El verdadero veneno es Mujica, que es tan responsable como Martínez y Sendik en el despilfarro de ANCAP. Porque él, siendo presidente, no controló las inversiones de las empresas públicas. Y teatro, teatro creo que hace Mujica cuando va a ver a Maduro, o cuando se abraza con Lula, que protagonizó el escándalo mayor de corrupción de la historia de Brasil, y que él lo reconoce en el libro. Si yo fuera Mujica, termino de ser presidente, y dejo al Uruguay con la peor educación de la historia, con la mayor inseguridad de la historia del Uruguay, y con las principales empresas públicas fundidas, a mí me daría vergüenza. Yo le pediría perdón a los uruguayos, y por supuesto, me callaría la boca.